El escarabajo es un insecto que se alimenta de excrementos de animales mucho más grandes que él. Los intestinos de estos animales pensaban que estaban obteniendo todo lo que había que obtener de la comida ingerida por el animal. Sin embargo, el escarabajo encuentra el alimento que necesita para sobrevivir dentro de lo que ha sido rechazado gracias a un sistema intestinal cuya precisión, finura e increíble sensibilidad supera las de cualquier mamífero. A partir de estos excrementos con lo que se alimenta, el escarabajo obtiene la sustancia adecuada para la producción del magnífico carapazón que conocemos y que conmueve nuestros ojos. El verde jade del escarabajo chino, el rojo carmesí del escarabajo africano, el negro azabache del escarabajo europeo y el tesoro del escarabajo dorado, mítico entre todos, inalcanzable, misterio de misterios. Un artista es un escarabajo que encuentra en el excremento mismo de la sociedad el alimento necesario para producir las obras que fascinan y trastornan a sus semejantes. El artista, como un escarabajo, se alimenta del amigo del mundo para el que trabaja y de este alimento abyecto consigue a veces hacer nacer belleza.